¡Vamos a entrar! ¡Llora! ¡Vamos a bailar emocional! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Se viene el cariño sensacional! ¡Van a los recién casados! ¡Voy dando, gozando! ¡Eso! ¡Mueve, se mueve! ¡Para ti, Edgar! ¡Mueve, se mueve! ¡Mueve, se mueve! ¡Mueve, se mueve! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, señor! Bienvenido. Buenas noches, Mariflor. Muchas gracias, Aldo. Buenas noches a la orquesta y a todos los presentes. ¡Vamos a hacer 3-1 por los recién casados! ¡Jijí! ¡Jijí! ¡Fuerte! ¡Jijí! ¡Fuerte las palmas! ¡Que se siente el cariño, el amor para los recién casaditos! ¡Que viva el amor y que viva esta noche! ¡Cuando guste, maestros! ¡Y ahí está el cariño! ¡Eso! Y nos mandan toda la lista de los invitados, de los padrinos. ¡Ale, ale, ale! ¡Les agradecemos! ¡Marica, Sabirca! ¡Gracias! ¡Vamos a bailarnos! ¡Arriba, viva él! ¡Debe ser la gente hermosa, Bacadalina! ¡Muida que baila! ¡Gosa, que hermosa! ¡El cariño a nombre de los padrinos invitados! ¡Eso! ¡Se vienen los padrinos con todo el cariño sincero para los recién casados en esa noche de felicidad! ¡Una noche de unión de amor! ¡Una noche de sentimiento! ¡Y qué hermoso el poder reunir a toda la familia en esa fecha muy importante para los recién casados! ¡Vamos a iniciar el espectáculo del escenario! ¡Los Internacionales Nueva, Sociedad Bancaio y Mariflor Gópez! ¡Vamos a disfrutar de esta linda noche! ¡Sí! ¡Súbenle un poquito a hablar papá, por favor! ¡Ahora! Cuando te conocí, eras un chico río y cariñoso, vivíamos felices como un espalón y en un solo río. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! El amigo santo, al estilo guancamericanos en oración, con sentimiento, puedo hacer más avances. Guancas, guancas, así, gracias, chico, linda, y cariño, vivíamos felices, con vueltas palomitas, eso, guancas, díselo, díselo, te quiero bendecir, te amo a mejorar, todo el abano, te quiero bendecir, te amo a mejorar, todo el abano. ¡Vale, dale, dale! ¿Dónde está la gente hermosa Macabelica? Y los brazos arriba, los brazos arriba ¡Heu! 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 ¡Ciéntelo Mariflor Gómez! ¡Ahora! ¿Qué será la última? ¿Qué será? ¿Qué será llorando? ¿Qué será? ¿Qué será la última? ¡Uy! ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Dice, dice, dice! ¿Qué será la última noche? ¿Qué estés llorando? ¿Qué cariño? ¿Qué será la última noche? ¿Qué estoy sufriendo como sí? ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Para los padrinos Rodolfo, Márquez y López! ¡Lucina Fernández Ayke! ¡Sí! ¡Sí! ¡Síguene! Ahora sí, vamos a hacer un mix de guayno para que avance la palpa El cariño de los padrinos, ¿verdad, Aldo? Así es, se viene a todos los saludos, papi, y mándame todos los saludos, por favor Ok, viso para Edgar Saludos para Dacia, así es verdad, Dacia, ahí están los recién casados La familia Felipe, para la familia Pichigua Un cariño muy especial, uniendo ese gazo de amor en esa noche maravillosa Se viene el mix de guayno, compañeros, Flot López Y los internacionales, nueva Sociedad Buangallo ¡Juntino! ¡Eso! 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 La Sociedad Huancayo! Ahora sí, seguimos Ahí está la familia Casavilca ¡Salud Mari Casavilca! ¡La lista Mari! ¡La lista de todas las amistades! ¡Aldito! ¡Vamos Edgar! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Eso! ¡Que triunfe el amor sincero y verdadero! ¡Esa botecina, botecina, botecina! ¡Y ahora! ¡Escúchalo, Perú! ¡Díselo, díselo! ¡Volver a tiras, volver a tiras! ¡Con tu pañal, no llueve a mi espalda! ¡Volver a tiras, volver a tiras! ¡Volver a tiras, volver a tiras! ¡No bailamos todos! ¡Arriba, arriba! ¡Ey! ¡No bailarías, cuando mañana hay la mitad! ¡Volver a tiras, volver a tiras! ¡No bailarías, cuando mañana hay la mitad! ¡Vamos, dice! ¡No bailarías, volver a tomar! ¡Cuántas traiciones se hace! ¡Eso! ¡No bailarías, volver a tomar! ¡No quiero ser! ¡Lo cantamos, lo cantamos! ¡No bailarías, volver a tomar! ¡Cuántos desprezos se hace! ¡No bailarías, volver a partir! ¡No bailarías, volver a tomar! ¡No bailarías, volver a tomar! ¡Cántalo! ¡Y Maripur Gómez! ¡Cántalo! ¡Eso! ¡Felicidades, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Se escucha! ¡A tu lado! ¡Con tus traiciones nacidas! ¡Jamás no te iré a tu lado! ¡Quiero ser! ¡Vamos a disfrutar la noche, Santiago! ¡La noche de alegría! ¡Para ustedes los recién casados! ¡Eso sí! ¡Nueva a ser su labor, Carlos! ¡Cántalo! ¡Los muchachitos roban corazones! ¡Tú no va a ir, Flor Gómez! ¡Cántalo! ¡Cántalo! ¡Escucha! ¡Cántalo! ¡Para ustedes los recién casados! ¡Nueva a esto! ¡Sí! 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 ¡Eh! Las razones, perigiendo la diferencia. Los decenos bancabelicanos, una botecita a la mujer, una botecita a la mujer, una botecita a la mujer. Y ahora, ahora. Esa madrugada a cinco de la mañana Yo sigo bailando con mis amigos Y siempre que yo soy una paella ¿Dónde están las soleras? Esa madrugada a cinco de la mañana Yo sigo bailando con mis amigos Y siempre que yo soy una paella Yo no soy contigo, soy muchacha valente Por eso me dio el viento por el que va Y siempre que yo soy una paella Y siempre que yo soy una paella Yo no soy contigo, soy muchacha valente Por eso me dio el viento por el que va Y siempre que yo soy una paella Yo no soy contigo, soy闘 outlook Y siempre que yo soy una paella Soltera, yo no bailo, yo te ayudo Yo to' oro, soltera, yo meto Hasta las cinco de la mañana ¡Y si se les rayou! ¡Una botecina, botecina! ¡Una botecina, botecina! Bailando, bailando. Vamos a probar, es cinco de la mañana, y sigo bailando con mi sangre. ¡Eso! ¡Una botecina, 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 Una botecita Una botecita, botecita Una botecita, botecita Seguimos cantando el amor ¡Jueguense! De lunes a viernes voy a trabajar Sopar el domingo de parada ¡Eso! Las horas que no se pueden disfrutar Se llega a la muerte, nada lleno ¡Jueguense! De lunes a viernes voy a trabajar Sopar el domingo de parada Las horas que no se pueden disfrutar Se llega a la muerte, nada lleno ¡Por eso va la cosa! Ahí está la otra palma, ahí rezando ¡Y reza a la familia de Chihuahua! Después de Santiago vienen los carnavales Porque estamos en el momento de Santiago todavía rico ¡Se viene! ¡Se viene a la familia de Chihuahua! Y los invitados, por favor, a la familia de Chihuahua ¡Jueguense, chicos, muevas y les amas y les amas! ¡Jueguense! ¡Jueguense! Sopar el domingo de parada ¡Díselo! ¡Díselo, díselo! Cada día piense que te esperamos En la casa donde están juntos, nuestro amor Lo siento con las calles, si quemas y les amas y les amas y les amas ¡Si te vas a dar regalos! Cada día piense que te esperamos En la casa donde están juntos, estos niños ¡Ya vayan y les amas y les amas y les amas y les amas! Se vienen los regalos de con la familia Pichigua, 5 vueltas ya para que la familia Felipe, salud, salud. En la luna tiene que partir muy lejos, en el que irás llevando ilusión, nunca te marcharás desde el futuro, la luna tiene que partir muy lejos, en el que irás llevando ilusión, en el que irás llevando ilusión, nunca te marcharás desde el futuro, en los troncών, nunca te marchará desde la cual sometimes los índices que cortisol, claro, esa longevas igual al que irás llevando ilusión, en el que irás llevando a la familia Pichigua, 5 vueltas ya para que la familia se va quemagan el Euro going voix Iroga Radio, SaludBear Íal ¡Aplausos! ¡Vamos a la sociedad bancario! ¡Y en el escenario! ¡La cantatura internacional! ¡Mar... ¿Cómo? Que yo dame si me voy a dar, es que no puedo soportar ¡Ganosa, ganosa de caravantes! Que yo dame si me voy a dar, es que no puedo soportar Pero la mano te voy a mostrar ¡Dice, dice, dice! ¡Vename si me voy a dar, es que no puedo soportar! ¡Oye, mira esa cabeza que te levantas! ¡Dice, dice, dice! ¡Vename si me voy a dar, es que no puedo soportar! ¡Vename un amor, que voy a dar, es que no puedo soportar! ¡Vamos bailando, lanzando! ¡Qué bonita noche! ¡Alegría total para los recién casados! ¡Vamos, ingresamos con los regalos! ¡Ingresamos, ingresamos! ¡Súla más, uno más! Está tocando la gran orquesta Internacional Uno asociado a Juan Cayo Uno gozo de la duda Y así te canta Mariflón López ¡Un este momento! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! Regresamos bailando por favor Todos quieren regresar bailando Ahora sí ¡Escucha, escucha! Gozando, gozando la vida Y no dejes que la vida te viva ¡Eso! Regresamos bailando por favor Cerrando tal vez se lo derriera ¡Lo recién pensamos! ¡Es mi mejor! Gozando, gozando la vida Y no dejes que la vida te viva Ahora sí Regresamos bailando por favor Cerrando tal vez se lo derriera ¡Escúchalo! Tu santa la cabeza que grz Tu casa, tu carro, todo se queda La muerte, todo se queda ¡Baila, baila! ¡Y arriba las mujeres heridas! ¡Viva y goza de la vida! ¡Así es! ¡Y la vida se hace una sola! ¡Gracias! ¡La familia Pichiva Felipe! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Lubrazos! ¡Arriba! ¡Lubrazos! ¡Arriba! ¡Pero qué hermosa banca de libranas! ¡Salud, chicas! ¡Ahora, ahora! ¡Lubrazos! ¡Lubrazos! ¡Eso! ¡Lubrazos! ¡Lubrazos! ¡Gracias! ¡Lubrazos! ¡Lubrazos! Si vos se vio el último día, una máquina salida, así es, el mar, Dacia, hoy, mañana y siempre, así da ganas de casarse, son mis chicos felicidades, como dicen, no dejes no, dejes que el ámbito se viva, salió en la vida, 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 bailando, 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 bail ¿Cuál es lo que le damos en los carnavales, entonces? Una vueltecita. De la sociedad guancayo. Y ahí nomás chiquita para los carnavales, papi. Cántalo ahora. Dice. Un chiquito cachito, por favor. Claudo. Y arriba andahualdas. Levanten esos brazos los atahuaguinos. ¡Arriba, arriba! ¡Ese toro, beco! Para Champajocha. Ahí está andahualdas, arriba. Para mis amigos de Olipa de Chincheros. Arguedas, Zablaia. Eso, para Champajocha. 2024 nos vamos a bailar poquito carnaval andahualdas. Ahí está. Ahora sí, nos preparamos para los carnavales, Laurito. ¿Para qué te casas con tóxicas? Gigante. Los chatos se hacen respetar en todo lado. Ven por acá al lado. Y a ver cómo baila Mariflora, a ver. Saltando, saltando, saltando. ¡Ey! 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 ¡Eso! Bande un soltero, ¿eh? Bande un soltero con el que baile con Mariflora. ¡Eso! ¡Bande un soltero con el que baile con Mariflora. ¡Eso! ¡Ala, Luis! ¡Bailá sano! Vengo a suel de Espa y no vengo a casa. ¡Eso! Vengo a suel de Espa y no vengo a casa. ¡Ahora! ¡Casada Jamustay, huaguit chiquilay! ¡Casada Jamustay, huaguit chiquilay! ¡¡Ay, ay, ay! ¡Arriba, arriba! Vengo soñado, no vengo a cazar. Vengo soñado, no vengo a cazar. ¡Casada Jamustay, huaguit chiquilay! ¡Hazada jamustay, huaguit chiquilay! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Saltando, saltando! ¡Eso! ¡Eso! ¡La pinta en la bandas! ¡Sulta que salta! ¡Sulta que salta! ¡Sulta que salta! ¡Ey! 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 Yo no soy manzana para tu corazón Yo no soy manzana para tu corazón Yo soy burasnito de una sola vez Yo soy burasnito de una sola vez ¡Sí! 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 Yo no soy casal de agua en Guajanay Yo no soy casal de agua en Guajanay Yo soy soterica se학교 en mi plazo yo soy soterica seapé elUTEN ¡Ay! 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 Y arriba anda bailas ¡Arriba, Chimy! Vamos cruzando, 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 cruzando ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso! ¡Egan esa escena, sueldera, arriba, arriba! ¡Sultera, saltando, sultradas, saltando! ¡Eso! ¡Eso! Cervecita, voy tomando, la chapita y voy volando Cervecita, voy tomando, la chapita y voy volando Así mismo, voy volando a los chorros mentirosos de Marcelino Así mismo, voy volando a los chorros mentirosos de Marcelino Bailando, bailando, como chicas, muévanse, muévanse Cervecita, voy tomando, la chapita y voy volando Cervecita, voy volando, la chapita y voy volando Así mismo, voy volando a los chorros mentirosos de Marcelino Así mismo, voy volando a los chorros mentirosos de Marcelino Y dos, arriba, 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 arriba ¡Que baile, que baile, Edgar, gracias! ¡Eso! ¡Vamos, chico! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los chorros mentirosos de Marcelino ¡Y arriba, 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 arriba! ¡Que lo bueno a la cinema! ¡Que lo bueno a las specialidades! ¡Eso! ¡Que lo bueno a los chorros mentirosos de Marcelino ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los chorros! ¡Muy volando a los grado, ¿kg?! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Salta, que salta, sube, que salta, que salta! Oye... Inocentemente yo pasaba por las callesitas de tu barrio Y cuando tú apareciste, bella fruta cautivadora Con el agua caida, con el agua chica Futa cautivadora, fruta cautivadora Se va preparando la siguiente familia Prepárese, prepárese Eso Todo saltando, 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 saltando Mira que baila, goza que dos Mira que baila, goza que goza Eso, eso, eso Arriba andan bailinos Salta que salta Mira que baila Sí señor Ya no llores corazón Ya no sufras 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 corazón Sí, 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 sí Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Ya no llores corazón, ya no sufras corazón Tienes muchos nubes, tienes muchos nubes Tienes muchos nubes, tienes muchos nubes ¡Todo bailando! ¡Todo bailando! ¡Eso! 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 ¡A ver! ¡Que me da morena, pichiva! ¡Toda la vida por Andahuaylas! ¡Choco, poncho! ¡Vamos a bailar todos, somos todos! Y yo te di mi corazón, te traje mi corazón ¡Fuerte! ¡Sus a ver que tú verás un anticuchero, un anticuchero ¡Por favor! ¡Ustedes no cantan! ¡A ver todos, vamos a cantarlo fuerte, fuerte! ¡Y yo te di mi corazón, te traje mi corazón ¡Sus a ver que tú eras un anticuchero! ¿Qué cosa? ¡Un anticuchero! Edgar, a ver tú, por acá, unita más ya, unita más, unito Y yo te di mi corazón, te traje mi corazón ¡Sus a ver que tú eres un anticuchero! ¡Un anticuchero! ¡Un anticuchero! ¡Un anticuchero! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y arriba no baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Ese pasito se baila así! ¡Ese pasito se goza así! ¡Eso! ¡Vamos alto, saltando! ¡Arriba todos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Unita más! ¡Gosos! ¡Los anabores! ¡Porque ya salimos tan bravo, ¿no? ¡Golete! ¡Golete! ¡Ahora sí! ¡Cántalo! ¡Desde lejos! ¡Pareza! ¡Desde lejos! ¡Fuerte! ¡Solamente! ¡Porque! ¡Y goza! ¡Solamente! ¡Por armas! ¡Citas! ¡Cántelo! ¡Pareza! ¡Fuerte! 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 ¡Elejos! ¡Han venido! ¡Desde lejos! ¡Solamente! ¡Por herrote! ¡Solamente! ¡Por amarte! ¡Por ti! Nada más ser Garpichibua Gracias Felipe ¡Y vamos gozando! ¡Exo! ¡Ese viene Santiago! ¡O Pascuas! ¡Santando! 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 ¡Ay! La familia de Buenca Belica, el que me ingresa es Santiago.